Hoy estamos viendo la experiencia piloto que forma parte de un proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso que es el de la retirada de fangos en las playas del sur del Mar Menor, en 10 puntos en concreto que conforman este proyecto y con esta experiencia piloto aquí en Estrella de Mar vamos a ir comprobando diferentes técnicas, ir utilizando las técnicas, las metodologías que van a dar mejores resultados en función de los problemas que tienen cada una de las playas. En concreto durante las próximas seis semanas en la playa de Estrella de Mar se van a utilizar técnicas tanto de sellado como de succión, ahora explicarán los técnicos en qué consisten las dos técnicas para poder valorar los resultados sobre las playas de Estrella de Mar. Estamos recibiendo todas las autorizaciones para actuar en seis fases durante ocho meses con una financiación de un millón de euros de la comunidad autónoma en las diferentes playas que tienen este problema de fangos. ¿Qué estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena en diferentes frentes para acabar con el problema de fangos en las playas del sur del Mar Menor? Estamos trabajando en tres líneas diferentes. Una, como saben, es la retirada permanente de algas y por tanto de biomasa para que no se acumulen, para que no se descompongan y para que no den lugar a los procesos de eutrofización. Por otro lado, en segundo lugar, estamos trabajando en las actuaciones de remangado que son fundamentales para recuperar la arena que se va hacia adentro, hacia el mar. Genera agua estancada y produce más fangos. De esa manera, evitamos que se produzcan más fangos con el remangado, la retirada de esos secos. Y por otro lado, estamos trabajando en este proyecto para combatir las consecuencias donde ya hay fangos con el proyecto de retirada de fangos. De hecho, los últimos datos que me facilitó el consejero del trabajo conjunto que desarrollamos Ayuntamiento y Comunidad. Como saben, la comunidad ha tenido un papel muy importante para la financiación de los trabajos de recuperación de fangos en las playas del sur del Mar Menor, en el trabajo que lanzamos desde el Ayuntamiento, pero que la financiación imprescindible de cerca de un millón de euros viene de la mano de la comunidad autónoma y en concreto de la consejería que dirige Juan María Vázquez. Realmente hoy comprobamos cómo trabajando de manera conjunta por parte del Ayuntamiento, por parte de la comunidad y de la mano también de la comunidad científica, del Comité de Asesoramiento Científico, hacemos realidad los proyectos que tenemos que hacer y dar respuesta a las peticiones de todos los vecinos. En estos proyectos, todos los trabajos que se están desarrollando, por supuesto, tienen la autorización y la supervisión medioambiental necesaria, tienen la ratificación del Comité Científico del Mar Menor, el consejero podrá profundizar mucho más en esas actuaciones que estamos haciendo con el respeto absoluto al medioambiente y estamos trabajando, como nos comprometimos, en recuperar las playas de los lugares que nos preocupan, los nietos, los urrutias, Punta Brava, Estrella de Mar. Y también poniendo a punto la temporada de Semana Santa. El concejal del litoral me insistía mucho esta mañana en que recordásemos que para Semana Santa ya estamos instalando un 40% de las pérgolas, lavapiés, mobiliario urbano, pantalán de cabana, ya en mayo se instalarán los dos de los nietos y también el de Islas Menores. En definitiva, todas las actuaciones de mantenimiento del litoral para que en Semana Santa nuestras playas estén preparadas para la temporada alta que ya comienza con la Semana Santa y seguidamente sigamos cumpliendo a lo largo de los próximos meses con los objetivos de limpieza, de mantenimiento y de sustitución de gran parte del mobiliario turístico, porque hay partidas para ello en el presupuesto municipal de 2024 para que nuestro litoral esté en las mejores condiciones. Sobre todo a los vecinos, yo creo que es a quien les quiero dedicar un saludo más especial por su compromiso, por sus reivindicaciones permanentes en la recuperación de un ecosistema que desde luego es único, es un orgullo para todos los ciudadanos de esta región poder contar con un ecosistema como es el Mar Menor y por tanto cualquier esfuerzo que hagamos desde las administraciones siempre estarán más que justificados si es en aras de esa recuperación, de esa conservación, porque será lo que deban de heredar las futuras generaciones, un ecosistema que esperemos podamos devolverlo mejor que en el estado en el que lo encontramos. Yo quería subrayar dos hechos que son muy importantes en el día de hoy. En primer lugar, la coordinación. Y quiero agradecer a la alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena todo el trabajo que hemos podido hacer de coordinación con este proyecto y por otro lado también hacerlo desde el mejor conocimiento científico disponible. Quiero agradecer también la presencia del portavoz del Comité Científico hoy aquí con nosotros, porque es desde el mejor conocimiento científico disponible desde donde se pueden tomar las mejores decisiones. Hay muy poca investigación, cada vez afortunadamente tenemos más conocimiento, podemos tomar decisiones desde una base científica que hasta hace no mucho no disponíamos. Por eso esa partida tan importante también que dedica la comunidad autónoma de la región de Murcia este año a la investigación y a la monitorización del Mar Menor. En definitiva, es un presupuesto entre medidas ambientales y medidas socioeconómicas que desde la comunidad autónoma se ha dispuesto este año en los presupuestos de la comunidad de aproximadamente unos 115 millones de euros y que todos van destinados a la recuperación ambiental y a la recuperación socioeconómica de todo el Mar Menor y su área de influencia. Nosotros tenemos una muy buena esperanza y vemos que están haciendo algo, recuperando el Mar Menor que se ha perdido en los últimos años y veo el esfuerzo y lo agradecemos muchísimo gracias a la alcaldesa, gracias a la comunidad autónoma y vemos que eso va adelante porque el turismo es una fuente de ingreso muy importante en esta zona y hay que mimarlos, serán los pueblos de Estrema o el hotel, que es la playa que disfruta la gente y lo vamos a hacer lo más mejor posible. Antes de nada, quiero que sepan que el trabajo que estamos realizando es un trabajo complejo con la participación de diversas entidades y nosotros a la hora de contar con la ejecución, con los que nos van a ayudar a hacer la ejecución del trabajo, pues podéis ver, nosotros vamos a actuar en dos zonas y en cada zona de ellas vamos a aplicar una técnica, una metodología, la vamos a ensayar. En el extremo más lejano vamos a hacer un ensayo de tapado de lodos. La empresa redactora ha considerado que dependiendo del calado, la profundidad y determinadas circunstancias, es presumible pensar que el tapado de lodos con arena sería una buena forma de evitar los lodos. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Aquí la extracción, allá el tapado y después un seguimiento, un seguimiento de ver cómo el sistema va asimilando y va reaccionando ante esas manipulaciones. Pensamos que estamos trabajando con todas las garantías y que esta es la mejor manera de ensayar, de saber cómo va a reaccionar el mar menor a lo que proponemos, que es la retirada de los fangos. Estamos muy atentos a los trabajos que la Universidad Autónoma de Madrid está realizando de utilización, de valorización de la pulpa que se obtenga, de los lodos, para otro uso de tipo agrícola. Es un trabajo a nivel de investigación, pero lo vamos a seguir muy de cerca porque sería una posibilidad muy interesante de cara a un trabajo a mayor escala. Nada más. Una, como dijo Antonio, consiste en el tapado de los lodos. Es una alternativa muy sencilla, pero que si llegara a funcionar, pues evidentemente sería muy fácil de ejecutar. Pero necesitamos ver y medir cómo se va a comportar el sistema, cómo se van a compactar esos lodos y por ello la mejor manera de verlo es haciendo esta prueba. Por otro lado, también la parte de la extracción de los lodos, que no solo consiste en bombearlos hacia tierra, sino que pretendemos hacer además una separación granulométrica para que las arenas que todavía sean útiles para la playa se devuelvan al sistema. Así podemos conseguir reperfilar la playa sin generar huecos, porque al final es un objetivo importante también, además de la protección de todas las especies protegidas, pues no generar o generar unos efectos secundarios que puedan poner piedras en el camino para conseguir los resultados. Entonces, gracias a esa separación granulométrica del aprovechamiento de las arenas que todavía valen, pues conseguiremos recuperar el perfil de la playa. Y lo material más fino se deshidratará en los geotubos, como dijo Antonio, y se llevará a gestor autorizado. Toda esta prueba piloto nos ayudará a identificar cuál es el tamaño de grano óptimo para hacer esa separación, tomar también muestras de las aguas del deshidratado para hacer los ensayos necesarios en el laboratorio, para ver las características que tiene ese agua, para ver si necesita también algún pretratamiento o no, que esperemos que no y confiamos en que no. Y bueno, y todos esos flecos que a priori durante la ejecución de la redacción del proyecto no teníamos esa información, pues gracias a esta prueba piloto conseguiremos tomar nota de todo esto para redactar un proyecto que, como hacía Antonio, tenga todas las garantías posibles. Bueno, solo añadir una cuestión, y es que en la obligación que tenemos de reducir al máximo los residuos, aquí y de cualquier obra, por la ley de residuos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!